En este nuevo video quiero enseñarles un pequeño truco que a mí me ha servido. Es cuando vamos a coser ciertas clases de tela, por ejemplo, me tocó hacer un vestido de esa tela. Esa tela es licrada por los dos lados. Es una tela gruesa. Creí que por ser gruesa no me iba a poner problema, pero cuando comencé a coser no me dio el resultado. Por ejemplo, si yo comienzo a coser esta tela, no me cose, la máquina no me funciona. ¿Se dan cuenta? Vean, no cose nada, nada, nada. Por mucho intento que hice por coserla no me funcionó. Entonces me tocó recurrir a la cinta de enmascarar, esta cinta que es una cinta de papel, algo sencilla. Entonces cogemos un pedazo, más o menos así, y la colocamos en el prensatela. Parece curioso, pero es real. Levantamos el prensatela y colocamos la cinta en toda la partecita de abajo e inmediatamente nos cose la tela. Sin la cinta, ustedes se dieron cuenta que no cosió nada. Pero miren cómo va a coser con la cinta. Da una puntada perfecta. Esto lo pueden utilizar con las telas licradas que son bien delgaditas. Hay unas telas muy delgaditas que son difíciles de coser, pero con la cinta de enmascarar, colocándosela en el prensatela, cose perfecto. Mire cómo me cosió. Perfectamente. Este es el video que les quería enseñar en este día. Espero les guste. Lo pongan en práctica en sus talleres.